Buenos días a todos. Hoy estamos en la sexta y última sesión de este curso de Comercio Internacional para MIPIMES Rurales y Organizaciones de la Agricultura Familiar. Han sido seis semanas con mucha información y hoy tenemos el placer de contar con una experta en estos temas. Ella es María Soledad Valdés. María Soledad nos va a hablar sobre, va a completar la segunda parte del módulo cuarto sobre Comercio Electrónico y Herramientas de Promoción y Exportaciones y ella se enfocará en los programas de distintos países de América Latina y casos de cooperativas o empresas asociativas. María Soledad es ingeniera agrónomo con especialidad en economía agrícola, planificadora regional y consultora internacional en materias y programas de internacionalización de las MIPIMES en sectores silboagropecuario y también de la industria. Ha participado en innumerables seminarios, congresos y talleres en Latinoamérica y Europa, exponiendo sobre las experiencias chilenas en estos temas. Gran parte de su trayectoria laboral la ha desempeñado en el ámbito de las PYMES y cómo acceden estas al comercio internacional. Se ha desempeñado, entre otros, como coordinadora nacional del Programa de Internacionalización de la Agricultura Familiar Campesina, AFC, jefa del Departamento PYME de ProChile y como directora de Planificación de la Fundación ProDemo, donde fue designada por el gobierno para representar al país en el curso La Mujer y la Microempresa dictado por En Israel. En ProChile ingresó en el 97 y se ha desempeñado fundamentalmente en áreas de crear capacidades para el comercio internacional y acompañar a pequeñas empresas y productores de procesos de internacionalización. Entre los temas más destacados durante este trabajo está el desarrollo del programa que ya les mencioné de AFC y que es un programa a nivel nacional que se desarrolla en conjunto con el Ministerio de Agricultura y por otra parte el desarrollo de una política de trabajo con el comercio justo. En la actualidad se desempeña como coordinadora nacional del Programa Ruta Exportadora para Agricultura de Menor Escala 2022-2025, un programa en alianza con INDAP y desarrollado implementándolo a lo largo de las 16 regiones de Chile, donde los sectores bases son apicultura, vino, berries, gourmet, entre otros. Además de se desempeña como coordinadora nacional de la política de comercio justo a nivel transversal dentro de Chile, lo que implica desarrollar e implementar esta política en sus diversos ámbitos. Bueno, Soledad, ya tendrías, no sé si quieras, repartir el tiempo, media hora de charla, un receso de unos cinco minutos y luego continuar con la charla hasta la finalización y hacer una sección de preguntas. Yo prefiero hacer la presentación y que después nos hagan. Si tú crees que hay que cortar en un ratito, en algún minuto, pero la presentación no es tan larga, no es tan larga. Es mejor la conversación después de la presentación. Perfecto, entonces lo que podemos hacer es eso, haces tu presentación y damos el espacio para las preguntas, que este es el momento de mayor participación. Adelante. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, buenos días a todos y a todas. Feliz, feliz de poder compartir lo que estamos haciendo. Es una invitación bonita porque uno puede contar más o menos lo que ha ido desarrollando a través de los años. Y tengo que partir con un poco qué es lo que es ProChile. Contarles, ProChile es una institución que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores y que promueve la oferta de bienes y servicios. A nivel de red internacional apoyamos también la difusión y las oportunidades para invertir y fomentar el turismo. Esos somos como ProChile. Se cuenta con una red de oficinas a nivel regional, a nivel del país, en las 16 regiones hay una oficina comercial y con 56 oficinas comerciales a través del mundo. Esa es la gran, el gran tesoro que tenemos porque en el fondo estamos estamos en muchas partes del mundo y podemos llegar, podemos ofertar, podemos, bueno, tener la relación que uno tiene con los distintos países. Las responsabilidades de ProChile son fundamentalmente tres. Por un lado, fomentar las exportaciones de bienes y servicios, colaborar con la promoción del turismo. De alguna manera el turismo siempre no es tan fácil exportarlo porque, bueno, hay que en el fondo extraer gente para el país a través de inversión extranjera y posicionamiento de la imagen país de Chile en el mundo. Esas son las tres responsabilidades mayores que tienen ProChile en términos generales. Ahora, ProChile se ha organizado de tal manera de crear instrumentos para promoción y se ha puesto como tres líneas de trabajo. Hay una que dice comienza, construye y crece. Comienza son los servicios de fortalecimiento de capacidades de internacionalización. Eso es antes que las empresas salgan a exportar. Es cuando están empezando, cuando están comenzando, cuando a uno lo llaman y le dicen, oiga, sabe que tengo un producto que quiero exportar. Y uno ahí empieza a averiguar qué tanto sabe, qué no sabe y ver cómo lo podemos meter en los distintos talleres, seminarios, capacitaciones que vamos dando a través de los años. Vendría una niña de construye cuando ya está la empresa como caminando hacia los mercados internacionales. Y ahí hay servicios de prospección, diversificación de nuevos productos en los mercados internacionales. Y crece es una línea que se considera de mantención. Cuando las empresas ya están exportando, ¿cómo podemos seguir ayudándolas para instalarse, para inversión en mercados internacionales? Es una forma de ordenarse, más que todo. Los instrumentos que considera cada una de estas líneas son estos. En Comienza, hay formaciones portadoras, aula virtual, inteligencia mercado, ProChile a tu medida, que es un programa específico con una mentoría, y todo el mundo del e-commerce, que ahora está tan de moda, y que hay muchas empresas que lo toman como para iniciarse en el camino de exportaciones. Después viene la línea de construye, donde está lo más fundamental, que tiene que ver con ruedas de negocio, misiones de prospección, aceleración e instalación en mercado, Global X, en expros, concursos, visitas a ferias internacionales. Y el crece tiene que ver con las misiones comerciales, misiones de penetración, es decir, cómo vamos en los distintos mercados entrando a distintos distribuidores y a distintos nichos. Hay un concurso que tiene ProChile para la parte privada, a nivel de agentes de los conglomerados, digamos, y de los también de las personas naturales. Hay participación en ferias internacionales y hay marcas sectoriales. De alguna manera, este tipo de instrumentos, que yo no sé, porque sería muy largo por empezar a explicar, y yo creo que ustedes ya han ido sabiendo de alguna manera por algunas exposiciones anteriores, el señor de, me parece que de Ecuador, habló más o menos de alguno de estos instrumentos. Pues sería muy largo ponerse a hablar, pero si a ustedes les baja alguna duda, las preguntas me las hacen y yo les cuento de qué se trata. Yo no soy experta en todos, porque no podría, la verdad. Los años me han hecho conocerlos, pero no, no, no soy experta en todo, pero más o menos sé de lo que se trata cada uno de los instrumentos. Y aquí viene la parte más entretenida, la verdad, porque este programa, que llevo yo adelante hace más de 20 años, 18 años, en ProChile, es el único programa, yo creo, que le da sentido a lo que yo espero de la administración pública, que es tener un sentido social. Y por eso, a mí me encanta. Yo creo que los pequeños son los que necesitan. Nosotros tenemos una cantidad de exportadores en Chile, y ustedes ya deben saber, es la base de la economía de este país, las exportaciones. Por lo tanto, somos expertos en vino, somos expertos en cobre, somos expertos en pescado, somos expertos en fruta. Pero todo eso, en general, es para las empresas grandes y medianas. Entonces, el reclamo de siempre es, ¿qué pasa con los pequeños? Los pequeños que, de alguna manera, también han ido evolucionando. Acá en Chile, los llamamos agricultura familiar campesina. Cuando yo hablaba de agricultura familiar campesina, al interior de la institución, me miraban como diciendo, ¿de quién nos vienes a hablar si eso es subsistencia? Subsistencia, así se veía. Pero yo decía, no. Si hay algunos que pueden avanzar, y si los armamos como cooperativa, o los tratamos de aunar, porque el gran mito es, no, ellos no pueden, primero, porque no tienen capacidad, y segundo, porque no tienen volumen. Bueno, el mundo no solo necesita grandes volúmenes, nosotros hemos ido descubriendo que hay nichos de mercado. Lo que pasa es que hay que buscarlo. Las oficinas a nivel mundial, las 56 oficinas, yo lo entiendo, ellos tienen que hacer una labor de diversificar un montón de cosas con muy poca gente. Entonces, ponerse a buscar nichos de mercado, claro que es más complicado que decir, bueno, oiga, vengan importadores de fruta, y aparecen un montón, pero para los chicos. Entonces, hemos ido haciendo distintos ejercicios, digamos, y experiencias con los pequeños, para saber cómo van avanzando. Entonces, este programa hoy día ha ido cambiando también, ha ido evolucionando. Se llama Programa Ruta Exportadora para Agricultura de Menor Escala. Es como que le subimos el pelo, porque así yo hablo de agricultura en menor escala, les resulta mejor interiormente, porque ya no hablamos de AFSI, pero es lo mismo, para entender. Aquí hay grupos, sí, de gente que hemos ido detectando, que no los toma nadie al interior de la oferta pública de instrumentos, que no son 100% agricultores, sino son chicos, agrónomos, o gente que ha ido armando cosas en el campo, cuesta mucho para que vuelva al campo la gente, pero ha habido como algún recambio. Entonces, el contenido de este programa tiene que ver con una introducción, los beneficiarios, el diagnóstico, propuestas, alianzas, sección de usuarios, y ejecución a la fecha. Esto nace de que la subsecretaría de agricultura, es decir, el Ministerio de Agricultura, le traspasa recursos a ProChile para que haga todo el trabajo de exportaciones. Y dentro de ese globo de recursos que le traspasa, vino una vez un subsecretario, hace muchos años atrás, y dijo, ¿por qué le damos solo a los grandes? Lo cual, por supuesto que yo me colgué de eso, y le dije, claro que no hay que darle solo a los grandes, hay que darle a los pequeños. Ya, le dijo, vamos entonces a traspasar un poco de plata para que usted empiece a ver qué se puede hacer con ese sector. Y la subsecretaría, para este año, otra cosa que es muy importante, yo no sé si es políticamente correcto que yo lo diga, pero este programa, y hay que entenderlo así, tiene una connotación, a ver, no política, sino que es más sensible a cuando tenemos gobiernos que no son propiamente de derecha. Nosotros hemos tenido dos gobiernos de derecha, y por supuesto que el programa se ha ido para abajo, no existe, lo eliminan. ¿Por qué no? Porque los chicos no, porque los chicos no. Entonces, cuando vuelve a haber un gobierno más social, vuelve a reflotar. Entonces, mi estadía también acá en el Chile es como de subir y bajar, subir y bajar. Pero, como a mí me encanta, yo vuelvo a tomarlo, y feliz lo tomo. Entonces, cuando llegó el gobierno de Boric, me llamaron de la subsecretaría, y me dijeron, Soler, volvamos a retomar el programa, y veamos qué es lo que se puede hacer. Yo llevaba cuatro años sin meterme con el mundo de la agricultura, a nivel de trabajo. Sí, a nivel personal, porque tengo bastantes amigos, y gente que trabaja en el campo, y es súper bonito trabajar con ellos. Pero a nivel de oficina, no había trabajado cuatro años, entonces pedí que el año 22 pudiera yo recorrer todo Chile, porque además es un programa que siento que hay que hacerlo con ellos. No saco nada con hacer un programa sentado en un escritorio, acá en la oficina, y yo dictando, mira, hagan esto, hagan esto. No, yo voy a las regiones, me las recorro todas, y converso con la gente, converso con la oficina de los chiles, converso con INDAP, converso con las instituciones que tienen algún vínculo con este segmento, y vamos levantando qué es lo que hay. Y claro, la agricultura ha ido avanzando, y los pequeños también han ido avanzando, de alguna manera. Yo digo, como aquí hablan, del movimiento de la aguja. Yo no digo que este segmento, que este programa, va a mover la aguja de las exportaciones, pero sí, el trabajo que se hace con los agricultores, con las cooperativas que trabajan en el programa, es increíble cómo ellos entran, y cómo salen, o cómo llegan. Tenemos varias experiencias donde ya están exportando, y ya están exportando, porque como llevamos como 15 o 18 años haciendo el programa, como que los que entraron primero, claro que han hecho un camino, y hay muchos que se han ido organizando, y focalizando en algunos mercados, y cómo los hemos ido ayudando. Pero este año, el año pasado vino, nos llamaron, y vimos, los lineamientos que tiene el ministerio, son esos ocho. Dentro de todo, todavía el programa AME, que le pusimos agricultura de menor escala, eso significa AME, para que a ustedes les quede claro. En todo, en todo lo que hablábamos, desarrollo rural, fortalecimiento de la agricultura, la sustentabilidad, el agua y la emergencia climática, seguridad soberana, alimentaria, desarrollo forestal, ahí no tanto, porque el programa no trabaja mucho con eso, competitividad en base a innovación, desarrollo y transferencia, y cooperación internacional y comercio exterior. Todo tenía que ver, y todo lo podíamos englobar con los objetivos de ello. Así que dijimos, vamos, beneficiarios objetivos, son, la agricultura de mediana escala, que representa un segmento bien importante, de lo, de la, de nuestro gente, digamos, un segmento socioeconómico, de significación, en Chile hay 300.000 agricultores, de los cuales, el 95% son pequeños, y representan un 90% de la totalidad, de las unidades productivas del país. El programa está siendo dirigido a empresas y o productores individuales y asociativos, esto lo hablamos, porque la idea era que de repente eran solo pequeños, los asociativos no eran tan importantes hace 8, o 10 años atrás para nosotros. Exportadores indirectos, porque hay un grupo de estas empresas que son exportadores indirectos a través de que son los que proveen a las grandes exportadoras de producto. Las exportadoras se lo compran y ellos lo exportan. Entonces yo dije, ¿por qué no los vamos a considerar como exportadores indirectos? Pero bueno, hay temas con las, con las cifras y con las estadísticas que de repente cuesta, pero nosotros los tomamos como un, como un segmento importante a los exportadores indirectos, porque hay muchos que saltan a ser exportadores directos, y también hay muchos que dicen, no, yo me quedo bien así, me acomodo de esta forma, no me meto en el mundo de las exportaciones, que para algunos les da mucho susto, pero, pero también, bienvenidos al programa. Y, por supuesto, potenciales exportadores, exportadores, que pertenezcan al segmento AME, productores de bienes. No estamos, por ahora, trabajando el tema de los servicios, porque los pequeños en general no dan tanto servicios, aunque nos encontramos con uno que entró al programa, y que ya se los voy a contar más adelante, y es de abejas reinas, y ellos lo que hacen es entregar y exportar los servicios de todo el mundo de las abejas reinas. Me ha ido bastante bien. El programa tiene una jurisdicción de cuatro años, y se va, y se evalúa anualmente, para ver qué es lo que ha pasado, si ha habido algunos éxitos, si vamos caminando, si vamos caminando, cosa que no es fácil, pero sí, yo dije, evaluémoslo anualmente, y veamos cómo vamos avanzando. Los beneficiarios, como les decía yo, los exportadores indirectos, nos localizamos y focalizamos en tres rubros. En tres rubros, ¿por qué? Porque son los que llevan la mayor cantidad de productores, que son el vino, la miel y los berries. Ellos, a los que llegará, y los que, ¿qué vamos a hacer con ellos? En el fondo, vamos a trabajar con ellos, a través de unos boletines, boletines de información, porque lo que siempre alega el que le vende a la exportadora, es que no les pagan lo que corresponde. Y yo no sé dónde llega mi, dónde llega mi fruta, señora Soles, y entonces, ¿qué esto? Ya, vamos trabajando en eso. Y va a llegar información estratégica, para que ellos puedan tomar decisiones, de, o le venden a esto, o le venden a otra, o ya, se pegan el salto para exportadores directos. Los potenciales exportadores, son las empresas formalizadas, que deben tributar en primera categoría, porque en algún minuto tuvimos empresas, que no estaban ni siquiera formalizadas, y ahí sí que es ir muy, muy, muy atrás en la cadena, por lo tanto dijimos, ya, que estén formalizadas, que paguen sus impuestos, que tengan un producto exportable, que tengan, aquí estamos ahora metidos con el tema de la gestión de sostenibilidad, muy fuerte, por lo tanto hay un test, que a través de cuando ellos se inscriben al programa, tienen que pasarlo, y da lo mismo, si no han hecho nada, pero es como para que empiecen a trabajar, en gestión sostenible. El trabajo, eh, de los potenciales exportadores, se hace, en convenio con ProChile, con INDAP, con la Cerema de Agricultura, son todas las entidades, a nivel de Estado, que se preocupan de este segmento. Después, los exportadores, bueno, son las empresas formalizadas, que también, que tributan en primera categoría, y que presentan exportaciones en el rango, en el tiempo del 20, 22, porque claro, nos hablaban, de que cuánto tiempo para atrás hubieran exportado. La pandemia, nosotros teníamos, varias empresas pequeñitas exportando, y con la pandemia, se nos vino abajo, y empezaron a hacer mucho más trabajo, a nivel del nacional, y bueno, y ahí están intermitentes. Entonces, esas también nos servían, porque ellas había que empezar, desde otra línea, de inicio, porque ya tenían una experiencia, ya no había que ir tan atrás, como las potenciales exportadoras, que nunca han exportado. En el diagnóstico que hicimos, y los focos estratégicos, de la cadena exportadora, nos dimos cuenta, de que esto, lo que yo les decía antes, estos tres rubros, apícolas, berries y vino, eran los que tenían, mayor desarrollo, y mayor trabajo, en el segmento de la agricultura, a menor escala. Los apícolas, son un 60%, de ese universo que les hablé, de los 300.000. Los berries, son 33%, y los vinos, son un 10%, pero muy, muy, muy bien cotizados, porque son vinos de nicho, son vinos, de los que hoy día, hay un gran tema, que son los vinos naturales, que no estén intervenidos, por el tema justamente, de la sostenibilidad. Entonces, a través de eso, definimos, y con ello, estamos trabajando, estos boletines de información, que yo les comentaba. hay también un diagnóstico, como continuando lo otro, los potenciales, nos planteamos una cosa, dijimos, tratemos de trabajar, dado que los recursos, tampoco son infinitos, trabajemos, con un cubo, de 50 empresas, este año, en el programa, 10 a 50 empresas, por lo que sabíamos, y por lo que yo había levantado, recorriendo las regiones, era clarito, que había, un 80%, de las cuales eran, de esas 50, 40, eran potenciales exportadoras, y 10, eran exportadoras, al programa, se accede, a través, de una convocatoria, pública, que se hace, a nivel nacional, no hay, cupos, ni hay nada especial, para una u otra, naturalmente, tenemos regiones, que son, más agrícolas, que otras, pero no por eso, Punta Arenas, por ejemplo, que es el extremo, al sur de nuestro país, eh, claro que presentó empresas, y presentó tres empresas, buenísimas, entonces dijimos ya, metámosla, y ellos postularon, la postulación, entonces, ellos se tienen que calificar, como, potenciales exportadores, o exportadores directos, o intermitentes, y eso, es súper importante, porque dependiendo de eso, son los, eh, instrumentos, que les vamos a entregar, eh, entre los productores, empresas cooperativas, mediante alianzas, claro, lo trabajamos con INDAP, con la CETEMIA, con CERCOTEC, esos son todos, todos, instituciones, eh, relacionadas con el segmento agrícola, y que de alguna manera, podíamos ir a, nosotros como ProChile, perdón, no tenemos el conocimiento, acabado, de dónde están, estos pequeños productores, a no ser que uno tenga interés, yo como agrónomo, claro, puedo saber un poco más, un poco menos, pero como no hay foco, principal de la institución, hay que aliarse con otras instituciones, para que nos den, la posibilidad, de llegar, a contarles a los agricultores, que existe este programa, y que se pueden inscribir, entonces, a partir del 22, como les decía, del año 22, yo realicé un diagnóstico, en base de agendas de visita, en todo el país, en todo el país, y vimos cooperativas, asociaciones gremiales, empresas, bueno, visitamos 12 regiones, por un tema de tiempo también, de las 16, y las otras, lo hicimos, a nivel remoto, con las oficinas comerciales, y con INDAP, y de ahí, sacamos, una buena cantidad de gente, que estaba dispuesta, porque en el fondo, le fuimos preguntando también, a los exportadores, en qué, cómo le podría servir, un programa a ellos, qué necesitan, en la situación, que están hoy día, los potenciales exportadores, siempre quieren más, y quieren saber, y quieren conocer, y bueno, eso es básicamente, de información, el programa, se, resume, en esto, en esta gran lámina, que hay aquí, que tuvimos que ponerle, tuvimos que ponerle, la parte de comienzo, el construye, el crece, el desarrollo, capacidades, ya, toda la parte, que tienen que ver, de la pantalla de ustedes, de mano izquierda, son los productores, de exportación indirecta, donde, los objetivos, es fortalecer, la relación exportadora, proveedor, acuérdense, que ellos son, los proveedores, de las grandes exportadoras, y entregarles, información estratégica, para que la toma, para una toma de decisiones, eso, lo estamos haciendo, a través de una empresa, que tiene, una gran experiencia, con estos temas, y con esos rubros, que eran vino, miel, y berries, y se están haciendo, boletines de información, a todo esto, que sea fácil, para que ellos lo lean, porque otra cosa, es que uno, está tan acostumbrado, en este mundo, de la exportación, y del mundo internacional, todo, hablarlo en inglés, todo, decirles, un montón de palabras, difíciles, y claro, yo me fui dando cuenta, a lo largo del programa, que nosotros, no necesitamos, para que vengan, a hablarle a los pequeños, a nosotros, nos basta, con que haya, gente, que tenga, la empatía suficiente, de poder comunicarse, con estos, pequeños agricultores, que por lo demás, ellos lo que hacen bien, es producir, y lo hacen muy bien, y tienen la capacidad, de poder adaptarse, a las distintas situaciones, como van cambiando, los mercados, ahí, ellos tienen una serie, de fortalezas, que los grandes, no las tienen, por ser estas grandes empresas, entonces, en esto, de los boletines, necesitamos, que fueran, gráficas, que fueran fáciles, que ellos les fuera fácil leer, claro, porque hay un montón, de boletines, que de repente, son muy difíciles, y ellos, ni siquiera los miran, ahora, la verdad, que no hay ningún agricultor, que hoy día, no tenga un celular, y eso es una realidad, por suerte, en ese tema, estamos cada vez, avanzando, no todos, no todos, están en esas condiciones, pero, si hoy día, es mucho más fácil, que les llegue algo, por el celular, y que ellos puedan estar, más al tanto, eso hacemos, con los portadores, indirectos, ese es un trabajo, son boletines, trimestrales, que vamos dando, con información, de estos tres sectores, que hablábamos, después, tenemos a los productores, con potencial exportador, y los exportadores, directos, o intermitentes, los objetivos, en los productores, con potencial exportadores, es decir, no han exportado nunca, es la creación, de capacidad, para la internacionalización, y ahí, dijimos, vamos a través, de los que se inscriben, y preguntándoles, quién es lo que necesita, cuando se inscribieron, en la ficha, también, fue fácil, porque ahí, les pusimos una serie, de certificaciones, cuál era el mayor problema, que tenían, cuál era la mayor, las brechas, que ellos sentían, que había, sacamos, alta información, de lo que ellos mismos, pusieron, por lo tanto, pudimos, confeccionar, una, como una clínica, de talleres, de trabajo, con ellos, para entregarles, esa capacitación, más adelante, se las voy a contar, y los exportadores, esos eran 40, acuérdense, los productores, con potencial exportadores, eran 40, había 40 cupos, y había 10 cupos, para exportadores directos, porque sabíamos, que eran mucho menos, pero que 10 íbamos a levantar, de todas maneras, y efectivamente, fue así, aquí, el trabajo, era distinto, era un trabajo, uno a uno, porque, en el fondo, cada uno, tiene su problema, cada uno, tiene brechas diferentes, para poder llegar a exportar, cada uno, sabe, por qué no siguió exportando, o por qué, si tiene solo un mercado, y tiene solo un comprador, y no ha podido abrir, la posibilidad, de mayores importadores, entonces, la idea, era otorgar herramientas, adecuadas, a ese segmento, y era una mantención, búsqueda, y diversificación, de mercados internacionales, según su producción, entonces, ahí, nos metimos en un cuento, como decir, a ver, ¿qué hacemos? Ponemos mentores, que volvemos a lo mismo, buscar mentores, que no fueran a dictar cátedra, sino que se metieran, en la empresa, que tuvieran, un trabajo presencial, con ellos, y ir viendo, hasta que lleguen, a un plan, de exportaciones, adecuado, a cada uno, y vamos a ver, si logramos, ya el próximo año, tener a esa gente, de alguna manera, exportando, de aquí, a uno, a dos años, de nuevo, porque con ellos, como les digo, ellos ya saben, la logística, ya saben el trabajo, ya saben el, el empaque, ellos ya tienen, un mundo recorrido, porque ya exportaron, lo que pasa, que la mayoría, dejó de exportar, por el tema de la pandemia, hay también, un enfoque transversal, a lo largo, de todo este programa, que tiene que ver, con sostenibilidad, con foco social, con foco de género, certificaciones, desarrollo, de la asociatividad, el programa, lo lindo que tiene, que toca, muchos, 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 muchos puntos, que les toca, a la gente, cuando está, armando, un negocio, o cuando está, intentando salir, al mercado internacional, y por lo demás, no siempre es necesario, como le digo yo, de los 40, que están inscritos, ya en el punto, de potenciales, exportadores, es tan importante, que ellos vean, que conozcan, que tengan información, y con esa información, tomen la decisión, ¿sabe? Yo quiero seguir avanzando, en el proceso, o me voy a quedar, nomás aquí, a nivel del mercado nacional, porque no quiero, meterme en más, complicaciones, y están válidos, ahora, el trabajo hecho con ellos, igual, es importante, porque ellos salen, entran de una forma, y terminan de otra forma, y eso, es muy importante, para nosotros, ¿a qué objetivos, contribuye el programa? Dijimos que llegar, a un 5% del segmento, de agricultura, de menor escala, el primer año, fortaleciendo, conocimientos, para la toma de decisiones, y llegar, a 50 empresas, creándole capacidades, de internacionalización, se busca generar, relaciones, en la cadena productiva, y exportadora, perdurable, en el tiempo, y se proyecta, diversificar, la matriz exportadora, para este segmento, de repente, están enfocados, en un tipo de producto, y para ellos, por ser pequeños, les es muy fácil, poder cambiar, cambiar de, o de estratégica, o de producto mismo, entonces, como ir guiándolos, de alguna manera, y que no se queden, solo en lo que siempre, han producido, y en lo que siempre, han vendido, eso, que también era, otro objetivo del programa, la matriz de alianzas, porque, este programa, no se hace, jamás, solo compró Chile, jamás, había que juntar, a mucha gente, en el fondo, tiene que ver, como ser puente, puente, no es fácil, nunca es fácil, a nivel de la, del, del Estado, ni de las, oficinas, o, de las instituciones, del Estado, trabajar, en alianzas estratégicas, siempre hay unos, que quieren avanzar más, otros, que quieren, no, esto es mío, esto es tuyo, bueno, este, este programa, ha hecho un trabajo, súper bonito, en hacer alianza, y decir, oye, yo sola no puedo, yo necesito de INDAP, necesito de la Seremia Agricultura, y Economía, por el tema de las cooperativas, y es otro, bueno, es otro tema, Economía, el Ministerio de Economía, en este país, está trabajando mucho, en el tema de la, asociatividad, y de las cooperativas, que también, hemos dado cuenta, que es un gran tema, porque en la medida, que se puedan asociar, van a lograr más, por supuesto, que van a lograr más, entonces, ahí hay que hacer un trabajo, porque también en Chile, hay un tema, con las cooperativas, que, que, que hubo, antes del golpe militar, fue, fue, fue importante ese tema, pero después, con esto de la individualidad, y de la, bueno, da lo mismo, quedó como mal parado, el mundo de las cooperativas, entonces, hemos tenido que ir levantándolo, levantándolo, y haciendo conciencia, de la importancia, que es, trabajar, en conjunto, trabajar, unido, entonces, ahí, hay un trabajo, muy bonito, con Economía, Cercotec, son otra, otra institución, que son centros de negocio, en todas las regiones, y que ellos también, yo me junté con ellos, dijeron, nosotros podemos aportar, porque tenemos empresas, y los ayudamos a formarse, bienvenido, venga, el FIA, es una fundación, de innovación agraria, donde es fundamental, el trabajo, para cooperativas, porque acaban de armar, toda una, una, una estructura, de, de formar, a cooperativas, en, en toda la parte, más logística, eh, y por lo tanto, está todo el tema de la innovación, ellos son una fundación, que también depende del Ministerio de Agricultura, y que trabaja con ellos, asociaciones gremiales, y empresas exportadoras, tratamos de hacer, el nexo, con empresas un poco más grandes, que nos ayuden, a que traspasen, a que conversen, a que, eh, les enseñen, a que les ayuden, a los más pequeños, y sí, con algunas nos ha ido bastante bien, están dispuestos a compartir, eh, y claro, y ahí vamos de a poco avanzando, este es un trabajo, de años, y de mucha perseverancia, y de mucha confianza, que en algún minuto, vamos a llegar a algo, y algún buen puerto, no creo que ya hemos avanzado harto, con la gente que tenemos hoy día trabajando, el SAC, es otra institución, a nivel de Chile, que es el encargado, de lo, de toda la, de toda la seguridad, digamos, y de todas las cosas, agrícolas, de, de que no vayan bichos, de que no vengan bichos, de que la peste, de que, y como entramos a los mercados, el SAC tiene un, un papel muy importante, que nos ayuda a abrir mercados, en algunos casos, eh, el INEA, y universidades, también, es un mundo, que nos interesa, eh, que trabaje con nosotros, hemos tenido algunas, algunas conversaciones, sin embargo, no nos ha sido tan fácil, porque ahí hay un trabajo, mucho más teórico, no se cuesta bajarlo, de repente, eh, las universidades, todavía están trabajando, mucho, mucho, en, en la parte más, más, más formal, más, cuesta, cuesta que lleguen al, al terreno, digamos, entonces, ahí, hemos desarrollado compromisos, y alianzas, generando un acompañamiento, a este segmento, y objetivos, dirigidos a los beneficiarios, ahí, nos juntamos, tenemos reuniones, hablamos, y vamos, vamos avanzando, la selección de los usuarios, es muy importante, porque cuando se trata, de una, convocatoria, pública, porque hay un tema, de transparencia, que tenemos que darle, oportunidades a todos, es muy importante, quien selecciona, a estas personas, nosotros, este año, tuvimos, eh, ciento, ciento y tantos, postulantes, porque claro, como nos pusimos, un poquitito más, más, exigentes, en que tenían, que estar formalizados, en que tenían, que tener algunas cosas, mínimas, mínimas, como para poder separar, y no tener que ir tan atrás, eh, dijimos, ¿quiénes van a seleccionar, a estos usuarios? Entonces dijimos, bueno, Chile, central, y más adelante, no hoy día, no en la convocatoria, que hicimos este año, las OFICOM, las OFICOM, que son las oficinas, en el exterior, todavía no, porque todavía no estamos mirando, eh, tan abiertamente, los mercados, por lo tanto, no los involucramos a ellos, INDAP regional, INDAP también, tiene, eh, la, oficinas, en todo el país, INDAP, es el socio estratégico, de nosotros, para este programa, porque son los que tienen, el conocimiento terreno, de cada uno, de los agricultores pequeños, CERCOTEC, que les hablaba, que son centros de negocio, también regionales, dijimos, también podrían seleccionar, en la medida que fuera necesario, y, CEREMI de Agricultura, la CEREMI de Agricultura, que es la Secretaría, eh, ministerial de Agricultura, nos pidió, también, eh, ser parte, del equipo evaluador, por lo tanto, los incluimos, sin ningún problema, y, se produce una vez que, la gente postula, hay fechas para postular, después se recoge, toda la información, y se organiza, el tema, de la evaluación. En esa evaluación, yo les cuento, lo que pasó este año, hubo un total, de 73 postulantes, a la convocatoria, que calificaron, porque yo les hablaba, de estos ciento y tantos, que habían habido, pero por supuesto, que no todos, llegaron con los papeles, que era nada, porque eran dos papeles, que les pedíamos, fue, lo más fácil, que pudimos hacer, para que no hubiera problemas, en cómo ellos, iban postulando, a distintas regiones, al programa, entonces, de los ciento, setenta y tantos, que hubieron, quedaron, 73, con, con posibilidades, es decir, nosotros lo decimos, son admisibles, al programa, y de eso, 57, se calificaron, como potenciales, exportadores, y 16, se clasificaron, como exportadores, aquí, yo les muestro, un poco, que hay, desde Antofagasta, y Arica, el extremo norte, de nuestro país, hasta el extremo sur, de Magallanes, hay algunas regiones, no sé, si hay alguna región, que no haya participado, abiertamente, ya se me olvidó, qué horror, no, yo creo que todas, participaron, casi todas, unas con más, y con menos, por supuesto, Maule, Ñugle, Bio Bio, Valparaíso, tuvieron una muy buena participación, porque son, regiones, eminentemente agrícolas, entonces, es más fácil, levantar gente, pero igual, igual, podemos hacer un trabajo mayor, de todo eso, que yo les decía, de estos 73, el total de postulantes, que se definen, ah, porque antiguamente, solo podían postular el programa, los que eran beneficiarios de INDAP, los que fueran usuarios, este año dijimos, no, abrámoslo un poco, porque la verdad, que no tiene sentido, porque hay un montón de gente, que no es usuaria de INDAP, pero que cabe, en el segmento de agricultura, a menor escala, y con INDAP, me pusimos de acuerdo, y vamos para adelante, entonces, de los 73, 54 eran usuarios, y 19 no eran usuarios, pero bienvenido, entre, después, hicimos una, una, una mirada ahí, en cooperativa, y total de postulantes, clasificados, de los 73, habían 14 cooperativas, lo cual, era súper importante, y era importante, porque ya hay un camino, también, de confianza, de unidad, de alianza, que para nosotros, era muy importante, decir, a lo mejor son, objeto de trabajo, mayor con ello, del total, de los postulantes, los rubros mayores, tienen que ver con esto, la miel, el vino, la agroindustria, que hay mucho, de los berries, porque esos berries que dicen ahí, son entre, congelado, fresco, en jugo, la agroindustria, va en jugo, fruta fresca, como ven, grandes cantidades, no había, aceite de oliva, porque era más elaborado, hortaliza, que también, estuvimos viendo, cómo trabajar eso, porque no es fácil, por el grado, de perecibilidad, que tienen, hierbas medicinales, y otros, que un montón de cosas, que son pastas de ajo, papas nativas, no sé qué, un montón de cosas, con un grado, de gourmet, mayor, que también, es interesante, porque hay nichos, que sí, los buscan, a ellos. El programa. Ahora, les voy a contar, los tres, puntos, donde nosotros, apuntamos, que eran, los proveedores, de exportadores, que eran, los exportadores indirectos, donde yo les dije, sobre, los boletines, de información, después les voy a contar, lo que hemos hecho, con el programa, para los potenciales, exportador, los cuarenta, que llegaron, a los potenciales, exportadores, y después, les voy a contar, lo que vamos, y lo que estamos haciendo, con los diez, exportadores directos. El tema, de la ruta exportadora, para los exportadores, indirectos, tiene que ver, con, estos boletines, que les dije yo, para ver, el vino y miel, y en el fondo, aquí les voy a mostrar, un, un tipo, un ejemplo, de la estructura, de los boletines, en este caso, por los berries, por ejemplo, arándanos, frambuesas, moras, frutillas. El boletín, significa, un editorial, donde están los objetivos, establecer la comunicación efectiva, con los productores, de menor escala, identifican aspectos, de mayor preocupación, para los productores, y se analizan, desde una perspectiva, de mercado. Después, hay una, un ítem, de mercado internacional, que es donde, vamos a buscar, para estos productos, básicamente, Estados Unidos, Europa y China, que son los mercados, que están importando, entonces, se usa, metodología, desarrollada, por la empresa, y nosotros ya tenemos, que es, y consulten, para el análisis, de los mercados, de frutas frescas. Ellos, van viendo, qué pasa, con los precios, cuáles son las tendencias, qué tipos de productos, o de cepas, o de, de tipos, de berries, son los que más, buscan, cuántos son los, los precios, FOP, cuáles son los precios, de retorno, para el productor, bueno, les entregan, un montón de información, a nivel de mercado nacional, se recopila, información, de los mercados mayoristas, y se va contando, qué es lo que pasa, también, para que ellos tengan, la cantidad de información, necesaria, para decir, o le vendo, al exportador, o le vendo, al mercado nacional, hay que darle la información, porque el problema, es que ellos, no le llega, esa información, y por último, rendiendo el mercado, y algunas conclusiones, que van a tener estos boletines, cada boletín, se abordará en aspectos, del mercado, como gustos, tendencias, diferentes del mercado, y todo, además, con estos boletines, lo que se hace, es tener talleres, con grupos, de estos productores, en distintas regiones, para poder enseñarles, a cómo leer, los boletines, o cómo traspasarles, mayor información, todavía, respecto a cada uno, de los sectores, eso es lo que hace, el programa, con este segmento, que es exportadores, indirectos, con los potenciales, exportadores, básicamente, es un tema, de transferencia, de información, y de capacitación, este año, por un tema, de tiempos, también, porque pudimos empezar, a trabajar el programa, mediados de año, porque, la institución, está muy preocupada, de que todo sea, lo más transparente posible, entonces, todo hay que licitarlo, todo hay que hacer, convocatorias públicas, todo, todo, y eso, uno se va perdiendo, en el tema, digamos, administrativo, entonces, se nos acortaron, los tiempos, y, logramos hacer, además, nuestro país, es tan largo, tan largo, que tampoco, en un principio, dijimos, hagamos tres talleres, uno en el norte, otro en el medio, y otro en el sur, pero, nuestra, nuestra logística, de movimiento, para ir, al, 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 del sur, por ejemplo, el que viene de Punta Arena, tiene que venir a Santiago, y después, irse a Concepción, por ejemplo, una cosa de loco, igual que el, del norte para acá, entonces, finalmente, dijimos, traigámoslo, a Santiago, a los cuarenta, y hacemos un tallón, un taller, de tres días, los metemos ahí, en una, como en una clínica de trabajo, y les vamos pasando materia, con gente experta, que tiene la capacidad, de llegar a ellos, de con un lenguaje simple, con un lenguaje, y, y con temas, y con contenido, que no fueran en profundidad, pero sí, que les dieran una noción, de lo que es, por ejemplo, lo dividimos en cuatro módulos, preparándonos para exportar, entonces ahí, todos esos temas, que ustedes ven ahí, era como ir contándoles, esto hay que tener, si ustedes quieren llegar a exportar, después vino otro módulo, con otro experto, que hablaba de la logística, y de, y de las cadenas de suministro, todo lo que es, de abastecimiento, almacenamiento, transporte, transporte interno, todo lo que, ese mundo, que como les digo, no es una capacitación, en profundidad, porque cada uno de estos módulos, uno podría hablarlo, en una semana, pero aquí, fue, en tres días, que los tuvimos, que conversamos, que ellos hicieron muchos nexos, entre unos y otros, lo cual es muy importante, el tema de las redes, que han vinculado, y se produjo un trabajo, muy bonito, con los 40 que vinieron, los otros dos módulos, fueron, proceso de bonero, de exportación, que era todo un tema, porque, ustedes saben que, para llegar, no, no solo a la aduana, sino para llegar, a poder entrar, en un container, en una nave, para que le lleve su producto, claro, siempre se los van a comer, lo grande, entonces, ahí, es complejo, había que ver, de dónde sacábamos, la información, y cómo empezar a trabajar, de alguna manera, de armar algo, para los pequeños, que no tengan, bueno, los famosos containers, consolidados, es muy típico, pero también, poner de acuerdo, a todos, no es tan fácil, entonces, ahí, todo el mundo, lo que eran, los procesos aduaneros, de cómo, organismos que relacionan, la exportación, y todo, y por último, el último módulo, la importancia, de los acuerdos comerciales, y las reglas de origen, y si viene, es un tema, como para pasarlo, en dos meses, vino un personaje, muy importante, y que, y es un experto, en el mérito del país, que trabajó muchos años, en la SOFOFA, y toda una historia, donde él ha trabajado mucho, el tema de los acuerdos, y les dio como una pincelada, de lo que son los acuerdos comerciales, cómo funcionan, y la importancia, de las reglas de origen, para acogerse, a estas ventajas arancelarias, eso, fue, lo que entregamos, a estas 40 empresas, como material, de capacitación, este año, pasamos, una evaluación, que le dijimos, que no era, ni mucho menos, como para que pasaran el ramo, o no pasaran el ramo, sino que queríamos saber, qué les había quedado más claro, y qué menos claro, como para poder seguir, trabajando, en lo que, lo que menos, o lo que más, le había costado, y claro, lo que más les costó, porque fue, donde tuvieron menor puntaje, en la evaluación, fue el módulo 4, yo creo que ello, es demasiado, es demasiado, elevado, o demasiado, poco tangible, esto de los acuerdos comerciales, por lo tanto, costó, vamos a tener que repasar ahí, pero les vamos a entregar, información, de, de vuelta, ellos están haciendo, un trabajo, porque, de alguna manera, les pedimos, que nos dijeran, quiénes, después de estar aquí, de haber conversado, de haber dialogado, de cómo ellos aproximarse, al mundo de las exportaciones, si podrían, o si querían, seguir en este camino, y estamos recogiendo, hoy día, toda la información, de ellos, de que, si quieren seguir, o todavía les falta, o van a quedarse, hasta aquí nomás, porque en realidad, no quieren meterse, en el mundo, de los mercados internacionales, y nosotros, les vamos, también les pedimos, que eligieran, tres productos, y tres mercados, como para entregarles, información, básicamente, de qué ventajas, comparativas tenían, para los acuerdos comerciales, y sobre las reglas de origen, respecto a su producto, así que con ellos, seguimos trabajando, el próximo año, seguramente, vamos a seguir, con este grupo, y vamos a abrir, una nueva convocatoria, para estos exportadores, con potencialidad exportadora, porque hay varios, ya de los 40, que nos han dicho, sí, yo creí, que era más fácil, yo creí, que era, y por otro lado, ellos tienen que hacer, una serie de pasos, antes de iniciar, el proceso exportador, porque como les decía yo, en preparándose, para la exportación, hay un montón de cosas, por ejemplo, los envases, los etiquetados, la preparación, del producto, la negociación, de los servicios conexos, ver qué pasa ahí, cómo aseguran, cómo ellos definen, en el fondo, a qué mercado, quieren ir, entonces, ellos están trabajando, y estamos en relación, con ellos, como para que nos vayan contando, y saber, con qué grupo, nos vamos a quedar, para el próximo año, por lo tanto, vamos a hacer, una nueva convocatoria, para ir entrando, nuevos personajes, al programa. Y por último, les quiero contar, que los 10 que teníamos, para exportadores directos, en el fondo, fueron 11, porque nos dieron los recursos, pero no nos dio el tiempo, este año, de poder ponerles, a los mentores, tuvimos que hacer, una selección de mentores, una licitación, de mentores, para cada una, de las empresas, porque era un mentor, por cada una, de las empresas, pero, pero bueno, se solucionan las cosas, eso lo vamos a hacer, a partir de marzo, de enero, del próximo año, y, sí, con este grupo, de los 11, se produjo, un regalo, de la vida, donde nos invitaron, a participar, en un evento, que se hace en Brasil, con Chile, que se llama, Chile Week Brasil, que es entre, noviembre, el 26 de noviembre, y 30 de noviembre, y yo dije, bueno, ¿y por qué no vamos con ellos? Ellos pueden ir, pueden ir a la, a toda la agenda, que la agenda, es básicamente, de seminario, de trabajo, de conversación, con importadores, yo lo único, que no nos vamos, a colgar, es de la rueda, de negocio, porque eso ya estaba, armado de antes, para empresas medianas, y grandes, dijimos, ya, pero hagamos una muestra, con los productos de ellos, y ellos entonces, van a estar ahí, presentes, felices, con la idea, de que pudiéramos salir, porque es lo que más necesitan, mercado, y, estamos en eso, estamos armando, toda esta misión, con la, nosotros, ¿qué es lo que les entregamos? Les compramos los pasajes, y, los metemos, en todo lo que significa, la agenda, de la, de que son, tres días, tres días y medio, y ellos, se pagan su estadía, porque, también, la idea, es que, nos comprometamos, por ambos lados, ahí yo les puse, ahí están las 11 empresas, que van, de las distintas regiones, que van, los sectores, que son ellos, de los, hay harto vino, hay harto vino, porque bueno, se vende bien el vino, el pisco, hay jugos de berri, hay abejas reinas, hay frutos secos, y hay berri congelados, y de los tipos de empresas, que van, es bien interesante, porque son, una, dos, tres, ¿sí? Tres cooperativas, lo cual, nos ayuda mucho, también, porque estas misiones, en el, en el, en el conversatorio, en el estar juntos, en el pasar tres días juntos, se arman unas, unas alianzas, muy, muy bonitas, las empresas pequeñas, en general, son mucho más generosas, entonces, había uno, por ejemplo, Estación Jumbel, que tiene un distribuidor, en, 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 Brasil, en Sao Pablo, y nos dice, perfecto, yo le puedo decir, que venga, a la reunión, y que pueda ayudar, a los otros viñateros, eso, las empresas grandes, jamás, jamás, se consigue, porque ellos van, solo con su distribuidor, que no lo vea nadie más, ni que mire a nadie más, entonces, es, para mí, es un gusto, y me encanta, en el fondo, trabajar con ellos, y trabajar con ellos, porque es un sector, como les digo, generoso, un sector, agradecido a morir, porque tú, lo que les entreguen, ellos lo encuentran estupendo, es muy fácil, de tratar con ellos, siempre están dispuestos, entonces, la verdad, esto es, el programa, esto es, lo que hemos hecho, este año, que ha sido desde, junio, ahora, y que vamos a seguir, el próximo año, y seguiremos trabajando, y a este grupo, que yo les decía, de 10, de los 11, empresas exportadoras, van a, van a tener, sus mentores, cada una, en especial, con sesiones, presenciales, donde el mentor, se va a tener que meter, en la empresa, va a tener que trabajar, con ellos, y ver cuáles son, sus brechas, y qué es lo que quieren ellos, y qué es lo que quieren, o qué es lo que sienten, que han perdido, para no poder seguir exportando, así que yo espero, que el próximo año, esas 10, estén exportando, y podamos mostrarles, a la institución, de que vale la plata, y los recursos, que estamos invirtiendo, eso sería todo, por mi parte María, muchas gracias María Soledad, si quieres le damos un ratito, y volvemos en 5 minutos, o si no sé, velo tú, yo creo que podemos ver, si hay preguntas, ha sido muy ilustrativa, la experiencia chilena, en este punto, quizás algunos, algunos quieren preguntar, sobre, sobre, temas específicos, de los que hablaste, yo tengo una pregunta, por ejemplo, cómo vienen abordando, los temas de sostenibilidad, y economía circular, con estas, con estos pequeños productores, qué ejemplos nos puedes dar, de experiencias, que hayan tenido, en ese sentido, sí, sí, hemos tenido, porque hay algunos, que han avanzado, por supuesto, los que están exportando, ellos ya tienen un camino, un camino, bastante básico, porque como son empresas pequeñas, y como me dicen ellos, señora Soledad, yo tengo que prender la luz, tengo que producir, tengo que pagar las cuentas, y además, tengo que vender, entonces, en qué minuto, me meto, pero no, yo les digo, en los mercados internacionales, cada vez piden, que las cosas, sean más sostenibles, que haya más economía circular, y que sea más sostenible, hay una serie de cosas, que hay que ir trabajando, yo, lo estamos empezando, a trabajar con cada uno, porque para nosotros, es muy importante, y es parte de los objetivos, pero estamos trabajando, en eso, María, no tenemos, una experiencia, además, la institución, está hoy día, metida con el tema, de la sustentabilidad, y de la sostenibilidad, a través de este test, que estamos haciendo, que ellos lo hagan, viendo, como por dónde van, de repente, ellos tampoco saben, que están trabajando, y que están avanzando, por ese camino, a veces, ni siquiera lo tienen, muy claro, pero a través del test, podemos ir identificando eso, no sé, cómo ponerme con pantalla, a dejar de compartir, puedes dejar de compartir, ahí, ya, ahí, 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 ahí los podemos ver a todos, si quieren encender sus cámaras, para verlos, tenemos una pregunta, de Pamela, Valdés, que pregunta, cómo, cómo se puede postular, no sé si eso lo puedes contestar, aquí, igual, este público, es, no solamente chileno, sino, hay de todos los países, de Mercosur, entonces, es muy interesante, la, la experiencia chilena, y lo que puedas compartir, sobre todo, en temas de asociatividad, cooperativismo, cómo han sido esas dinámicas, y cómo se han armado, las estructuras, para poder, implementar este, este programa, y, ya le doy la palabra, después, Andrea, para su pregunta. Contesto yo, ya, a ver, lo que hemos hecho, como yo les decía, este programa, lo acabamos de tomar, y de levantar, a partir del año pasado, cuando yo fui a las regiones, y tratamos de ver, quiénes estaban interesados, y cómo había cambiado, el, el panorama, de la agricultura, en menor escala, por lo tanto, es este año, el que volvemos, a trabajar con ellos, eh, y sí, vamos caminando, vamos caminando, de alguna manera, muy, muy aliados, con otras instituciones, pidiéndole ayuda, a medio mundo, a economía, para que nos ayude, con el tema de las cooperativas, a INDAP, para que nos ayude, en algunas inversiones, que van a tener algunos, de los potenciales exportadores, que hacer, eh, se está estructurando, es un trabajo, que necesita, como les decía yo, mucha, a ver, mucha paciencia, porque las instituciones públicas, no están acostumbradas, a trabajar en conjunto, eh, y, y creer, o creer en que esta cosa, vale la pena, y yo creo que vale la pena, ahora, como postular, es un programa que está, eh, para el, para, para Chile, en general, a mí lo que me ha tocado, es ir a exponer el programa, a otros países, Centroamérica, eh, para que ellos puedan armarlo allá, y hemos tenido algunas asesorías, en algunos países, como para ayudarlos, a armar esto, porque depende mucho también, de la estructura, de cada uno de los estados, pues como funciona en ellos, pero aquí en Chile, uno postula, porque hay convocatoria, este año, como les digo, fue una convocatoria, que hicimos a mediados de año, eh, donde se abre, se abre, las regiones saben, INDAP sabe, tratamos de contarle a la gente, eh, les mandamos por algún lado, eh, y se postula, es tan simple, es una postulación, que pide muy pocos papeles, que no pide casi nada, y que vamos viendo ahí, y después vamos seleccionando, eso, no es, no es más complicado que eso. Bien, y sobre, y sobre lo, y sobre las dificultades, un poco, que lo mencionaste en la, en la presentación, porque se fue, veo que, que, se nos desconectó, Andrea, Andrea, entonces no, por eso no le di la palabra, eh, pero, pero sobre las, eh, sobre las experiencias ya vividas, de, de asociatividad y de cooperativismo, que nos puedes contar, eh, que, que dificultades han tenido, que, que, nos contaste algo sobre el, sobre el tema en, en la presentación, pero si puedes profundizar un poquito, y después le doy la palabra a Pamela. Ya, ya, a ver, todo el tema de la, de los, del cooperativismo y la asociatividad, lo trabajamos con el Ministerio de Economía, el Ministerio de Economía, tiene una, un área que se llama la DAE, que, para el tema de, de asociatividad, y de creación de cooperativas, ellos llevan todo el tema, de las cooperativas, y bueno, y han hecho una labor, súper bonita, de cómo ir, eh, cómo ir traspasando, información, de lo que es la asociatividad, de lo que es ser cooperativa, trabajando con las cooperativas que hay, que tenemos varias cooperativas, en realidad, en, en Chile, emblemática, y las empresas que se han ido formando, como cooperativas también. Entonces, hemos ido trabajando con ellos, y claro, el mayor problema, en el tema de las cooperativas, es la desconfianza. La desconfianza, entre ellos mismos. Y eso, es, es como súper triste, porque cómo explicarle, que en el fondo, estamos trabajando con un bien común. Cómo, no, no hay posibilidad. Ahora, han habido experiencias, por supuesto, que han sido malas, y que de ahí, ellos, tienen el problema de la confianza. El, el armar una cooperativa, en Chile, no es difícil. Cada vez, es más fácil. Cada vez, necesitas menos papeles, menos cosas. No es, no es, no es fundamentalmente difícil armar una cooperativa. Lo que hay que tener son los compañeros que tú vas a ir a armar esta cooperativa. ¿Con quién vas a juntarte? ¿Cómo, cómo consigues de que estén responsables, de que sean responsables de lo que se comprometen? Esos son los problemas de armar una cooperativa. No es el hecho de cómo armarla. Es el grupo humano que se junta para llegar a un buen puerto. Y eso, es trabajar confianza, es trabajar creer en lo que estamos haciendo, es trabajar en que vamos a llegar a un puerto final en conjunto, porque claro, hemos tenido experiencias, no solo, fíjate, de cooperativas, grupos que todavía estaban previos a una cooperativa, listo, ya, hagamos una venta, metámonos en la venta, nos metíamos en la venta, y se habían comprometido con tal, con tal monto, con tal volumen, y llegaba el momento de que había que entregar, y había dos o tres que decían, no, yo, me salió más fácil y mejor, mejor pagado, y lo vendí por otro lado. Se te echaba a perder todo el acuerdo que había hecho con el importador. Entonces, ahí, y claro, y yo no les he hecho la culpa, porque hay gente que también necesita el día a día, entonces tampoco puede estar esperando, es súper, súper lógico, algunas actuaciones de cada uno, pero para meterse en una cooperativa, hay que estar comprometido, y hay que ser responsable. Nosotros hemos ido con grupos, súper bonitos a ver, experiencias en España, pero claro, la gente tiene otra mentalidad, para decir, yo me comprometo y me meto en esto, tienen esto de poder trabajar en comunidad, nosotros los chilenos estamos, cada vez más individualistas, cada vez queremos hacerlo de nosotros, no mirar para el lado, entonces, por ahí se nos complica la cosa un poco. Y ya está Andrea, así que le quiero dar la palabra a Andrea, luego Camilo y Pamela, que habían levantado la mano, Andrea, adelante. Hola, yo soy Andrea Curumilla, gerente de cooperativa Punta Chile, de acá de Chiloé, la isla grande, al sur de Chile, para los que están fuera de Chile, bueno, más que nada, contar la experiencia de la, en el caso de nosotros, que tenemos unos productos que son más bien de nicho, que no son commodities, nosotros vamos a un nicho de mercado más específico, como gourmet, son pastas de ajo chilote, una variedad de ajo tradicional acá en la isla, y las papas nativas. Entonces, contar cómo ha sido la experiencia de trabajar con ProChile, nosotros llevamos más de 20 años trabajando, y ha sido fundamental, por lo menos para nosotros, como pequeños productores agrícolas, de una cooperativa, de aliado clave, de socio clave, que para nosotros acá en Chile, ProChile, ha sido fundamental, porque gracias a las misiones comerciales, que ellos nos han apoyado en el exterior, pudimos nosotros, no solamente vender en el exterior, sino que adquirir experiencia, y traer muestras de los productos mejores, que se vendían afuera, así es que súper contenta, emocionada de escuchar a la señora Sole, ya nos conocemos hace más de 20 años, entonces, es para nosotros una persona muy cercana, y aunque nosotros somos chiquititos, somos una empresa pequeña, ProChile siempre ha estado, bueno, en algunos periodos de distintos gobiernos, a lo mejor hemos estado más distanciados, pero ahora también decir que gracias al mandato del presidente Boric, que es nuestro presidente actual que tenemos, él ha hecho un mandato especial para las cooperativas, y todos los servicios públicos se han alineado con ese mandato, y gracias a eso nosotros también hemos tenido también, después de la pandemia, retomando el tema de las exportaciones, nosotros decir que estuvimos 15 años, de manera ininterrumpida, enviando exportaciones, imagínense desde una isla del sur de Chile, a Bélgica, al puerto de Humberes, nuestra pasta de ajo, con mucho esfuerzo, es posible, así que animarnos más a las demás empresas, que están acá en este curso, a que sí es posible, y como decía la señora Soledad, hay mercados de nicho, para nuestras pequeñas producciones, que son de un estándar de calidad, superior, producidos en origen, en territorios con cualidades, y con ventajas competitivas, como en el caso de nosotros, que estamos en la isla de Chiloé, tiene muchas ventajas competitivas, así es que, animarnos más, y agradecidos nosotros, de nuestro territorio, de nuestro Chile, porque tenemos a grandes profesionales, que nos apoyan, y grandes servicios públicos, así es que, y también muy agradecidos, a nuestro presidente, que hizo ese mandato especial, para las cooperativas. Saludos para todos, para que te enteren mucho. La Andrea, es una, alumna, aventajada, de todas maneras, porque ella tiene unas ganas, tiene un, uff, no les contaría yo, todo lo que ella es capaz de hacer, y es ahora parte del programa, volvió a entrar al programa, como exportadora directa, y vamos a hacer ese trabajo, con un mentor, y ella va ahora a Brasil, y todas esas cosas, así que, y bueno, feliz de verla aquí. Camilo. Muchas gracias, María Clara, bueno, saludar y felicitar a, a la Sole, a mí me tocó justamente, con ella, comenzar esto, mi pregunta apunta, porque nosotros, cuando adecuamos esto, a la, a Chile, esto, el copy-paste, digamos, lo hicimos de España, del PIPE 2000, que obviamente, era un programa más, focalizado, en la PYME en general, no en la, en la, en la PYME agrícola, o las cooperativas, la agricultura familiar, pero quería saber, si en todo este tiempo, ella conoce, que existe otra, alguna otra experiencia, de agencias estatales, en la región principalmente, o quizás, en otro continente, que tengan instrumentos, así, más allá de la, a ver, de la instrumental general, que ya lo planteo ya al comienzo, de la, de la rueda de negocio, de la fe, de las visitas, y todo eso, pero, en un instrumental adecuado, justamente, para la agricultura familiar, o para el sector agrícola, entiéndase como mi PYME, en esta lógica, que ella presentó ya, de exportador, ya sea directo, o indirecto. La verdad, la verdad que, lo que me ha tocado conocer, en Latinoamérica, no hay un programa, tan definido, y con un foco tan directo, al segmento de la agricultura, de menor escala, me ha tocado, como les decía, ir a contar del programa, porque les interesa, porque tienen ganas, de a lo mejor, de implementarlo, porque, porque claro, hay interés, pero yo no conozco, otro programa, que tenga, como, como de base, y foco, a la agricultura, de menor escala, en el mundo, de las exportaciones, ojo, porque, se, asume, que como son pequeños, no pueden exportar, parten de ahí, parten de ahí, entonces, la verdad, Camilo, no, no lo tengo tan, a lo mejor, hay alguna experiencia, pero no, yo no la conozco, yo no conozco. Gracias, Soledad, Pamela, adelante. Gracias, gracias María Clara, excelente programa, felicitar a ProChile, porque creo que es una gran ayuda, para las empresas, y asociaciones, y en realidad, para la pequeña agricultura, yo tenía una consulta, respecto a si este programa, también incluye, María Soledad, algo que tenga que ver, por ejemplo, con la habilitación de las plantas, porque en el caso mío, que yo soy presidenta, de una agrupación de apicultores, nosotros tenemos mucha problemática, porque el apicultor, no está inscrito en el Ramex, por ejemplo, y cuando queremos comprarle su miel, para poder exportar, no se puede, porque la persona no hizo el trámite, digamos, entonces, quería saber si el programa lo incluye, esa es mi primera pregunta, y la segunda, es, hablaste de que eConsulting, estaba incorporando dentro de sus boletines, la información de la miel, a nosotros, es algo que le pedimos a eConsulting, hace como cuatro años, y que obviamente, como apicultores, no teníamos presupuesto para pagarlo, no sé si ya lo lograron, si es que ya hay un boletín de la miel, y de la exportación de material biológico apícola, que esté haciendo eConsulting, para poder conocerlo, muchas gracias. Pamela, te cuento, voy a empezar de acá para adelante, eConsulting lo acabamos de contratar, por lo tanto, está desarrollando, y va a desarrollar los boletines, de aquí a diciembre, porque como tuvimos que hacer una licitación, y no, olvídate todo lo que fue eso, pero ellos son expertos, y ellos lo van a hacer, y lo van a hacer bien, así que felices de poder, aportarles a ustedes, lo que sea de esa información, porque la idea, no es que sea solo para los aportadores indirectos, entonces, ahí podemos, traspasar información, y entregar, y ser parte de todo, respecto a lo otro, Dios mío, se me olvidó Pamela, la primera pregunta. Lo del Ramex, en el fondo, ¿cómo se llama, si hay algún apoyo? Nosotros, nosotros como ProChile, no tenemos, no tenemos capacidad, ni de meternos, en el mundo de la, del fomento productivo, en el fondo, que tiene que ver con eso. Ahora, lo que sí hemos conversado mucho, es con INDAP, porque INDAP, o Corfo, eventualmente, Corfo, cada vez se está metiendo, como más, con los más pequeños, ojo, ha hecho algunas cosas, algunos intentos, algunos instrumentos, pero entendemos, entendemos que, lo que podemos hacer a nosotros, es incentivarlos, a que, se metan en el Ramex, que hagan, guiarlos, ayudarlos, decirles quién los va a ayudar, quién, cómo hacer el trámite, porque, pero más que eso, no tenemos ninguna facultad, nosotros, somos, desde, desde la última parte, de la cadena, y del mercado, para afuera, no podemos hacer, inversiones a nivel, de los productores, o estamos, mandando, eso, Javier, buenos días, muchas gracias, por la presentación, muy buena, muy interesante, un comentario, después una pregunta, no me, este, esto me hizo acordar, a un programa, que hubo en Uruguay, pero fue un proyecto, puntual, que llevó adelante, en Pretec, con financiamiento, del BID, este, Proex Grupos, que recuerdo, que se, este, se terminaron, internacionalizando, algunas empresas, en el caso de Apícolas, entiendo, que no funcionan más, este, no funcionan más, como exportadores, no, y después, un grupo de citricultores, que estaba próximo, estaba madura, la empresa, este, y hoy es una empresa, consolidada, a nivel de exportación, esos son los grupos, que más, había varios más, pero, lo que recuerdo, que quedó funcionando, es esa empresa, de citricultura, pero, fue un proyecto puntual, que un par de años, empezó y terminó, y, creo que no hay ninguna herramienta similar, o al menos, que yo conozca, no, mi, mi curiosidad, mi interés, iba, usted mencionó, el problema de las cooperativas, y el problema de compromiso, este, para poder cumplir, entonces, la pregunta es, si ustedes logran detectar eso, o lo, o lo evalúan de alguna manera, previo al ingreso al programa, este, la madurez de la cooperativa, para cumplir, o, si se encuentran con la piedra, muchas veces, después, que ya está, que ya están trabajando, dentro del programa, La idea, es fundamental, es tratar de detectarlo, una vez que la empresa postuló, porque antes no podemos, no tenemos como hacerlo, a no ser que las oficinas regionales, hagan un, ¿cómo se llama?, se preocupen de seleccionar, pero eso no se puede, porque cuando todo es una convocatoria pública, se postula a la gente nomás, y una vez que están adentro, uno puede decir, es viable o no es viable, según los documentos que pidió, pero, es un trabajo que vamos haciendo, en la medida, de que vamos trabajando, con las empresas, no es algo que podamos preverlo, antes, entonces, si se, se detecta, bueno, veamos cómo, cómo podemos avanzar, o si es posible, que pueda seguir en el proceso, o es imposible, porque falta esto, falta esto, falta esto, es un poco eso, no, no, no lo tenemos previo, no tenemos cómo saberlo previamente. Muchas gracias. gracias Javier, y gracias a Soledad, tenemos ahí un comentario, en el chat, que todos lo están viendo, sobre la, sobre este intercambio, muy interesante, que hace Luis, Fraquia, la experiencia de Chile, la experiencia de Chile, el programa, y cómo viene dándose, en este desarrollo, tan importante, para los pequeños productores, y productores de agricultura familiar, quiero darle, esta es nuestra última sesión, entonces, quiero darle la palabra, a María Ignacia Datt, que, que es, especialista, en, asuntos económicos, y políticas, públicas, de FAO, que organiza, también hace parte, de la organización, de este curso, para, para hacer una breve, despedida, o cierre, de, de este programa, y luego, le daríamos la palabra, al oficial, Pablo Rapsuk, que, que también, quiere dirigirse a ustedes, adelante, María Ignacia. Muchas gracias, María Clara, bueno, primero que todo, quisiéramos felicitar, a todos y todas, de los participantes, que han estado, semana a semana, conectados, en este interesante curso, explorando, tanto, las complejidades, como las oportunidades, que las, mis primas rurales, y la agricultura familiar, enfrentan, hoy en día, para integrarse, al comercio internacional, y siempre, de la mano, de un destacado, conjunto de panelistas, que han guiado, este, todo este viaje, de aprendizaje, queríamos agradecer, a cada uno de ustedes, por ser parte, de este curso, y dedicar su tiempo, e interés, en formar, parte de esta instancia, que representa, de cierta manera, un paso más, para ir fortaleciendo, la participación, de las organizaciones, de agricultura familiar, en los mercados internacionales, desde la oficina regional, de Estado para América Latina, y el Caribe, vamos a seguir apoyando, discusiones sobre este, tan importante tema, valorando siempre también, el cúmulo de experiencias, presentes en espacios, como la RAF, y los diversos espacios, de diálogo, que acompañamos, en la agenda de agricultura familiar, nos queremos invitar también, a seguir conectados, pues estamos desarrollando, más acciones, de fortalecimiento, de capacidades, en el marco, de lo que es nuestro mandato, quisiéramos recordar, que nos encontramos, ya cerca, de la mitad del camino, del diseño, de las naciones unidas, para la agricultura familiar, dentro del cual, el intercambio de experiencias, y conocimiento, de la generación, de capacidades, son relevados, como acciones clave, para lograr, que este sector, se desarrolle, en todo su potencial, en ese sentido, los invitamos también, a visitar, y hacer uso, de la plataforma técnica regional, de agricultura familiar, pues objetivo, se encuentra, precisamente, en conectar, a los diversos actores, como productores, organizaciones de agricultura, familiares, sociedad civil, la academia, gobiernos, parlamentarios, y de los diversos países, de la región, y el mundo, en favor, del fortalecimiento, de la agricultura familiar, aprovechemos, aprovechamos, por supuesto, también, de agradecer, el esfuerzo, de nuestros colegas, de María Clara Gutiérrez, Pablo Rapsud, que les va a hablar ahora, y Camilo Navarro, por impulsar, esta importante iniciativa, agradecemos también, a nuestros colegas de TI, Pablo Morales, y Johnny Velázquez, que permitieron, que el curso, se desarrollara, óptimamente, sin ningún contratiempo, y nuevamente, también, a cada uno, de los panelistas, y participantes, que acompañaron, durante este mes y medio, y nada, finalmente, felicitarlos nuevamente, por completar este curso, les deseamos mucho éxito, en sus próximos pasos, y esperamos volver, a encontrarnos, en una próxima oportunidad. Muchas gracias, María Ignacia. Bueno, ahora invito, a Pablo Rapsud, que es el oficial, de comercio, y sistemas agroalimentarios, de FAO, y coordinador, de comercio internacional, para América Latina, y el Caridad, dar unas palabras, y de cierre. Adelante, Pablo. Sí, muchas gracias, María Clara, ahí creo que, María Ignacia, cubrió muy bien, de parte de FAO, estoy pensando un poco, qué decirles, para no repetir, no, pero, yo quisiera comentarles, lo siguiente, nosotros, desde FAO, venimos trabajando, ya hace un par de años, en el desarrollo, de un programa específico, en comercio internacional, ¿no? Este curso, que hemos hecho, con REAF, es parte, de este programa, que incluye, el desarrollo, de capacidades, como son estos cursos, que damos, en la región SICA, en el CARICOM, ahora con la REAF, MERCOSUR, y también, venimos desarrollando, como se dice, evidencias, es decir, estudios, sobre oportunidades, comerciales, acceso a mercados, estamos muy prontos, a sacar, este mes, en este noviembre, dos publicaciones, no, tres publicaciones, una sobre, comercio internacional, y seguridad alimentaria, otro curso, sobre, oportunidades comerciales, para el sector agroalimentario, en América Latina, y el Caribe, ¿no? Y también, una, este, publicación puntual, sobre el comercio, agroalimentario, retos y oportunidades, entre el CARICOM, y el SICA, ¿no? Siempre pensando, en un público objetivo, en la pequeña y mediana empresa, las cooperativas, las pymes rurales, ¿no? Y las organizaciones de la agricultura familiar. Y muy importante, yo creo que lo mencioné, en la apertura, de este curso, es de que, ok, está muy bien, que estemos desarrollando capacidades, desarrollando evidencia, pero también queremos que se desarrollen oportunidades. Y venimos, ya, este año hemos cerrado, la octava rueda de negocios virtual, que estamos, que organizamos de manera conjunta, con los amigos del ICA, ¿no? Total, en las últimas ocho ediciones, ya han participado, más de cuatro mil, empresas, de, de toda escala, donde el, entre un veinticinco, y un treinta por ciento, de los participantes, son de la, agricultura familiar, son cooperativas, o organizaciones, de la agricultura familiar, ¿no? Así que, esta también es una oportunidad, este, creo que vale la pena, que ustedes tomen nota, estamos haciendo estas ruedas de negocios dos veces al año, la próxima ya toca en el mes de abril, si no me equivoco, son abril y septiembre, más o menos, nosotros, a todos los que han participado en este curso, ya quedan, como se dice, capturados en nuestra base de datos, previos, este, meses antes de la rueda de negocios, los vamos a estar contactando, ¿no? Para que también, este, se puedan inscribir. Previa también a la rueda de negocios, hacemos, hacemos, este, algunas rondas de, este, capacitación y desarrollo de habilidades empresariales, para cómo participar en una rueda de negocios, que también puede ser, este, muy interesante, este, para ustedes. Y comentarles de que, si bien estas ruedas de negocios empezaron con un carácter, eh, de comercio intrarregional, eh, al día de hoy participan compradores, no solamente de la región, sino también, este, compradores de, este, Europa, los Estados Unidos, y también, eh, de, del Asia. Entre compradores de la región, tenemos a cadenas importantes como Walmart, y cadenas de supermercados, este, de bastante peso en, en América Latina, que tienen una activa participación. Y, eh, comentarles de que, bueno, la participación en estas ruedas de negocios, eh, se lo puede tomar por, por dos vías. Una, como la oportunidad para poder generar nuevos negocios, y acceder a nuevos mercados, y también como un aprendizaje, ¿no? Para que ustedes también puedan testear un poco, eh, sus, sus productos, ver también qué hay, este, en la competencia, cuáles son las exigencias y requisitos de los mercados de destino, y capaz que no en esta rueda de negocios, sino en una siguiente, ya, ya, ya puedan estar haciendo negocios, ¿no? Esa era un poquito la, este, la publicidad que yo les quería, este, hacer, este, vamos a estar entrando en contacto con ustedes, apenas vayan saliendo las publicaciones, las vamos a compartir, ustedes ya hacen parte de nuestra base de datos, y también me estoy olvidando, yo sigo con las publicidades, estamos, en un par de meses, sacando un, una guía para, este, exportación, que está dedicada específicamente a la agricultura familiar y a las pymes rurales, ¿no? Esta guía, cuando nosotros lancemos una nueva edición de este curso, va a ser una, un acompañante, ¿no? Este, teórico, de estos cursos, ¿no? Así que también, este, cuando apenas esté lista, la vamos a estar compartiendo también con todos los participantes, ¿no? Ya lo dijo muy bien, este, María Ignacia, en estas seis sesiones, este, hemos contado con expertos realmente de, este, muy alto nivel, y con casos, este, realmente, este, que están a la vanguardia en nuestra región, como son ProChile, como son, ProProm Perú, que realmente son un ejemplo para todos nuestros países, el trabajo que hacen y la dedicación que tienen, por promover las exportaciones de los pequeños productores, ¿no? De nuestros países. También contamos con la participación, ustedes recordarán, de colegas del Centro de Comercio Internacional, del ITC, que a todos, a ustedes, e inclusive a nosotros, en FAO, nos enseñó sobre nuevas herramientas que se están, este, utilizando para el tema de, de inteligencia comercial, ¿no? Y bueno, este, realmente creo que, este, agradecer a todos los expertos, este, que han estado participando con nosotros, yo sé que queda muy corto esto, sé que varios de los que están conectados dicen, bueno, oye, pero me faltó un poco más, y ahora, este, como creo que, este, decía la compañera de este ProChile, este, para cada uno de estos temas se podrían hacer cursos de, este, seis semanas, o sea, por, por cada tema, fácil, ¿no? Pero esta es una, primer, o sea, es un primer pantallazo, sobre todo, que le sirva como factor, este, de motivación, ¿no? Para luego poderse animar a dar ese salto, ¿no? De parte, del equipo de FAO, así como lo dijo María Ignacia, reconocer el, el gran trabajo, vamos por parte, el gran trabajo que hace el equipo de agricultura familiar en FAO, este, liderado por Pedro Boareto, y por María Ignacia Haddad, ¿no? El equipo de, este, comercio internacional, donde están, este, Camilo, donde están María Clara, con quienes ustedes han estado, este, interactuando, ¿no? Y también, recordar, este, que muy importante el rol de la Secretaría de la REAF Mercosur, ¿no? Que ellos fueron los que incentivaron este curso, este, Lautaro creo que no está conectado ahora, pero no sé si hay gente de la Secretaría de la, este, REAF, bueno, este, un placer trabajar también nuevamente con, este, con la Secretaría, y también con muchas ganas de que el próximo año podamos ampliar este tipo de cursos, ¿no? Y tener un mayor impacto y un mayor alcance. Eso es todo de parte mía, la voy parando porque si no yo sigo hablando, así que, bueno, este, agradecerles a todos su activa participación, y esperamos verlos pronto. Gracias. Bueno, yo, yo quiero hacer algunos avisos de, y te agradezco, Pablo, por todas las palabras de, de cierre, pero antes de irnos, quiero hacer unos avisos de, de, de que les estoy enviando hoy la grabación del curso pasado, en cuanto tenga la grabación de, de, de esta sesión, se las envío también al correo, y, y la presentación de, de María Soledad. Y también les vamos a enviar una encuesta de evaluación, efectos de entregar los certificados, que espero que no la, completen rápidamente, no se va a demorar mucho, pero para nosotros es muy importante, conocer su percepción, y su evaluación sobre, el curso para futuras ediciones. Sin más, bueno, les agradecemos todos los comentarios que están en el, en el chat, aquí Alejandra está también comentando, y, y hay otros comentarios que, bueno, véanlos, no los, no los quiero detener más, quiero agradecerles a todos la oportunidad de, haberme permitido también, y ha facilitado la, la moderación, y espero pues que, sigan, eh, participando en las actividades, tanto de Pago como Real, para, eh, engrandecer sus proyectos, eh, productivos. Muchas gracias a todos, y, eh, que tengan una buena, resto de semana. que no, 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 CC por Antarctica Films Argentina